La Plaza El Cobre de los Andes luce hoy completamente remodelada. Está ubicada en el acceso norponiente de la comuna. Como luce este lugar de encuentro de los vecinos, se lo contamos en la nota de BTV2. Con recursos adjudicados del Fondo Regional de Iniciativa Local, se realizaron trabajos de remodelación de la Plaza El Cobre de la Comuna de los Andes con el propósito de embellecer y brindar espacios de recreación más seguros a todos los andinos. Es precioso todo, muy lindo, porque ahora sí es como una plaza, porque ya nos podemos venir a sentar acá, a tomar el fresco, y está lindo, está todo precioso el pasto, todo lindo. Este nuevo paseo peatonal busca generar un área verde segura y de fácil acceso, compuesta por hormigón pulido, adoquines, bancas, nuevas luminarias y una mejorada fuente de agua. Muy lindo, le cambiaron todo el aspecto desde que estaban los parqueaderos, cambió totalmente y ahora más, porque ahora quedó apto como para venir a sentarse y todo aquí, así que, no, está muy lindo. Ha sido un adelanto bastante grande, yo conocí esto cuando se juntaban camiones aquí en la esquina, o sea, desde esa época ahora es una cosa totalmente nueva y hermosa, bonita. Ojalá que siga modernizándose nueva. Cuenta con un amplio espacio en el que pueden pasear y entretenerse niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Nos hemos preocupado de varios sectores como este, que es un ícono de nuestra ciudad, en términos de que es la puerta de ingreso de los Andes. Nosotros somos la puerta de ingreso del país, y este es un lugar que para los que no se recuerdan hace 20 años atrás, había un parqueadero, había un parqueadero acá. Se estacionaban camiones, había prostitución, la verdad es que era un tema bastante indigno de nuestra ciudad. Y por eso, algo tan simple como recuperar poniendo nuestro nombre, que es tan hermoso los Andes, que es tan majestuoso, creo que nos llena de satisfacción. El llamado por parte de la autoridad municipal es que todos los vecinos cuiden de este espacio que va en beneficio de toda la comunidad andina. El llamado por parte de la autoridad municipal es que no se recuerda a la autoridad municipal,